El coste irrecuperable del rescate bancario han sido 40.000 millones. Hay una enseñanza de esto. Hay que atajar más rápidamente la crisis y probablemente en la siguiente no tendremos un coste tan elevado. El Banco de España ha estimado en las últimas semanas que en torno a 40.000 millones del rescate bancario serán irrecuperables. Esta es una cifra que podríamos decir que podría variar a lo largo del tiempo. Dependerá de la venta de los activos y de la participación en las entidades que aún tiene el Estado español, el FROB, en su cartera. Por tanto, eso puede variar. Esa cifra final podría variar. Esta es una cantidad que uno puede considerar que es bastante importante, pero tiene tres componentes que no podemos olvidar. El primero de ellos es el coste directo sobre el contribuyente, que es importante, sin duda. En segundo lugar, el posible coste contingente motivado porque algunas de las ayudas se hicieron a través de esquemas de protección de activos y que han ido dando algunas pérdidas a lo largo del tiempo. Y el tercer coste es el coste de oportunidad. Claro, ese dinero se podría haber invertido en alguna otra cosa o se podría haber destinado a algo distinto. En todo caso, no olvidemos que con ese rescate, con ese montante, probablemente se evitó pérdidas mayores para otros ahorradores y que entraran en crisis otras entidades financieras. Es conveniente poner en perspectiva histórica el coste del actual rescate bancario en nuestro país. Convencionalmente se habla de cinco grandes crisis. Cuatro que ocurrieron a finales de la década de 1980 y principio de 1990 en tres países escandinavos, Finlandia, Suecia y Noruega, y uno en Japón. Y la quinta, curiosamente, es española, del año 1977. Aquella española costó, o el rescate supuso, el 17% del PIB. En cuanto a las escandinavas, que son, de alguna manera, consideradas como un ejemplo de cómo se debe resolver una crisis bancaria, costaron el 4% del PIB. Algo parecido a la cantidad que en este momento estamos hablando para el rescate bancario español. ¿Es esto un éxito? Nunca lo es. Evidentemente, al final, ha habido fallos en el sistema o ha habido que poner recursos públicos para solventarlo. Pero sí que debe ayudarnos a poner en perspectiva y en valor lo que acorde. Nunca sabremos si el coste pudo ser menor, pero sí que hubo una cierta lentitud en reconocer el problema de algunas entidades financieras en nuestro país. ¿Qué ocurrió en otros países en el mismo periodo? Alemania invirtió 64.000 millones en su banca, muy pronto, es decir, prácticamente al principio de la crisis. El Reino Unido, 100.000 millones. España, al final, fueron 60.000 millones, de los que son irrecuperables solamente 40.000 millones. Nuevamente nos preguntamos, ¿es esto un éxito comparado con otros países de nuestro entorno? Otra vez debemos decir, probablemente no lo es. Pero lo que no se puede, de alguna manera, es hacer cierta demagogia. Es decir, oye, ha habido algún tipo de reajuste presupuestario por el rescate bancario. Yo creo que a lo mejor es una manera inadecuada de vincular las cosas. Y desde luego, tampoco nunca sabremos si en aquel momento hubiera existido la Unión Bancaria, las autoridades españolas hubieran reaccionado más rápidamente. Ahora tenemos la Unión Bancaria que resuelve los problemas. En aquel momento no lo teníamos. Unión Bancaria que resuelve los problemas.